Hola amigos de Gol México. A sus 30 años y luego de más de una década militando en el exterior, Joel Campbell se encuentra en un momento trascendental de su carrera. El delantero confirmó que ya no seguirá en el Club León y que después del 30 de junio, cuando finalice su ligación con el elenco de la Liga MX, regresará a la Liga Proamérica deseoso de pasar tiempo con su familia. Sin embargo, la pregunta del millón es si vestirá la camiseta de la Liga Deportiva Lajolense, donde tuvo un paso por las formativas que recuerda con cariño o de Deportivo Zaprisa, el cuadro de sus amores y con el que debutó como profesional. Luego de platicar con ambos, le adelantó a Spien que revelará su decisión en los días venideros. Tras esto, la prensa de Costa Rica reaccionó a las palabras de Joel Campbell y su regreso a la Liga Proamérica. Perla, usted prácticamente cae en razón de que viendo los pequeños detalles en las palabras que usa Joel, prácticamente tiene definido venirse para acá, que me parece una decisión terrible para la selección. Desde cualquier punto de vista, quedarnos sin un referente ofensivo en el fútbol internacional y un jugador que jugaba a otro ritmo, traerlo para nuestro torneo local, me parece que ya hay que pensar y hay que empezar a preocuparnos sobre quién en otro nivel puede asumir ese peso que tanto nos cuesta en ofensiva. Así que particularmente me duele que Joel se regrese, pero también hay que decir que cómo atractivo para el mercado se vuelve un factor que parece muy interesante. Estoy 100% de acuerdo con usted. Increíblemente estoy de acuerdo con usted hoy. ¿Cómo le va, Jackie? Buenas noches, bienvenida. Buenas noches. Me encanta la mesita. Sí, qué detallito, qué detallito, muy bien. Ahorita vamos a tener fichas para hacer aquí. Me encantaría. Qué más. Qué tema, yo estoy con José Pablo porque se le acabó el ciclo ya. Para mí no. Con 30 años. Es que tiene 30 años. Si está muy joven, todavía podría inclusive quedarse en la MX. La MLS. Yo creo que vamos a ver a un nivel clase A en Europa, no. No, 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 pero yo creo que también puede jugar bastante en MLS ahorita. Sí, en MLS o por qué no en, no sé, en Dinamarca, en Portugal, en alguna liga de estas, tal vez no tanto. La cual criticamos nosotros, que se va a los jóvenes, ¿no? No, pero Portugal no es mala. No, por la carrera que ya él ha hecho, ¿verdad? Sí, por eso. Pero yo creo que él tiene esa prisa. Ya le vamos a entrar al tema. ¿Cómo le va, señor País? Lito Bando, José Pablo, ya está toda la gente que nos sigue noche tras noche de todos los días. Estoy un toque en desacuerdo con ustedes tres. Ah, está en desacuerdo. Sí, y cuando empezaron a decir las naciones, más me dieron la razón. ¿Para qué queremos que Joel se vaya a Dinamarca, a Bélgica, a la MLS? Cuando criticamos siempre que nuestros jóvenes no tienen que ir a esas ligas. Jóvenes. Sí, pero cualquier liga es mejor que a nosotros. Jóvenes. ¿Cómo? Cualquier liga la mencionada es mejor que esta. Sí, pero el talento es natural. El talento que tiene Joel no le va a, a ver, no va a bajar el talento por venir a jugar a Costa Rica. No, no, no. Aparte va a venir a uno de los dos. Por supuesto, a nuestra liga nacional, por supuesto. Sí, pero a nivel de selección no. Para eso es un golpe. El talento lo tiene y por más que venga a jugar al país, creo que va a seguir siendo nuestro. Diego, dijo John Jairo Wotner, asistente de la CL hace algún tiempo, que una de las grandes preocupaciones del cuerpo técnico de la CL es tratar de que el grupo de futbolistas se acople a la dinámica internacional cuando están acostumbrados a la dinámica nacional. Que se ponga a trabajar, entonces. A la dinámica nacional. Entonces, si los jugadores de acá, que se pongan a las limitaciones les cuesta. Sí. Entonces, imagínese Joel. Que se pongan a trabajar, entonces, si están acá para trabajar y a nivel de selección nacional es poco el día a día. Entonces que también ayuden a a los jugadores que están en el radar de la selección nacional a que o o charlas con los clubes o asesorar a los profes. Ah, usted dice mejorar la liga. Que la que la selección nacional contribuya para mejorar la liga. Y por supuesto que se pongan a trabajar. Si si el asistente dice que hay deficiencias, que dé una mano a nivel nacional. Pero siendo un poco eh tirado a lo deportivo. Sí. Casi que en un comentario un poco tonto sobre encima del tema familiar que existe. Es un golpe muy duro para el fútbol nacional que Campbell regrese. ¿Por qué? Porque él es una figura internacional referenciada en la selección como el tipo que después de Keylor fue a Europa, estuvo en México, es el que mete picardía. Y no es lo mismo señor País, ya aquí. Sí. Al señor Alvaro. No es lo mismo leer una convocatoria, por ejemplo. Lo hemos hablado. Cuando un jugador enfrenta a Keylor Navas. Sí. No es lo mismo que enfrentar a Esteban Alvarado, a Chamorro, a Moreira. No es lo mismo. El nombre cambia. Ok. No es lo mismo para mí ver una lista de convocados, por ejemplo, a Copa Oro Mundial, que diga Joel Campbell, Club León, México, no sé, cualquiera de la MLS Europa, a que diga Zaprizo La Liga. Para mí ya ahí, también incluso se ve mal. Estoy de acuerdo. Si él se viene para acá, es porque también me parece que la parte de intensidad, de dinámica, ya también le está pasando factura. Pero está muy joven ya ya es un tema de él. Claro está que hay una consecuencia para la selección. Claro está que él, en el equipo de León, no era titular. Claro está que no era de la confianza porque también había bajado el rendimiento. Escuché que es un mismo entrenador. Entonces, Diego, yo entiendo lo que usted dice del talento. Y eso es cierto. Pero el ritmo, la dinámica venida de Costa Rica, sí la perdés. A la hora de competir, a alto nivel, en el caso de la selección nacional. Si es inteligente, no. Si es inteligente, no, porque también puede trabajar por aparte. Ya tiene sus negocios aparte también. No, pero no. Trabajar por aparte del tema físico. Aparte, creo que si él viene, lo acabas de decir, ¿no? Viene a la Liga o Zapriza. A los grandes. Que creo entender, tendrían que tener una parte física por sobre la media del campeonato nacional. Más allá de lo que dice el asistente técnico. Deberían, deberían tenerlo. Porque aparte, la base de la selección son ellos. Escúchame, hablamos de acá de que están mal físicamente y seguramente puede ser así, pero vos los ves cuando sacan la camiseta y todos están supuestamente con la última tecnología. Puedes lavar una camisa en la panza de cualquier jugador, porque están bien hechos, pero algunos no les... A ver, se ven bien físicamente. Sí, pero no me aguantan los 90 minutos. No aguantan los 90 minutos. Pero casi todos están con el GPS que cual indica lo que tienen que hacer dentro de la cancha. O sea, me parece que cuando cualquiera de los jugadores de nuestro campeonato nacional se saca la camiseta, tiene GPS. No nos engañemos, por favor. A no ser que los GPS no tengan pila. ¿Cómo hará Joel, bajo las circunstancias que usted plantea, para adaptarse al exceso de pito, para adaptarse a jugadores que juegan en cámara lenta, para engranajes que lo que buscan es meter el bus y no proponer? ¿Cómo Joel va a cambiar todo eso? Se va a tener que adaptar. Sí, se va a tener que adaptar. Ahí estoy totalmente de acuerdo a vos. Entonces, Joel no va a crecer, va a decrecer. Por supuesto. Va a decrecer. Entonces, cuando venga la selección, en la que ya de por sí nos costaba un mundo proponer, Joel, que era el que hacía algo de diferencia, se va a encontrar con un escenario de ese tipo. Pero era diferente nuestra selección con las características o con la actualidad deportiva que acaba de decir Saki. Tampoco era un titular indiscutible. Tenía altibajos en México. Y por eso se quiere venir, porque él sabe que aquí va a ser titular. Y tuvo altibajos en su carrera profesional. Pero la propia liga le exigía jugar a otro tienda. Exacto. Aunque fuera 20 minutos. Eso es porque no te quedas allá. Porque saben que le van a exigir y porque la titularidad le va a contar más. Pero para mí Campbell sí le alcanza para quedarse. Sí, pero Diego, pero si él toma esa decisión, me parece. Es para volver. Es personal. Sí, pero es por un tema también de que él quiere jugar. Y aquí baja el nivel y obviamente quiere jugar. Pero a uno que parece que, por ejemplo, en la MLS hay 20 equipos, que Campbell no quepa en alguno de ellos. Sí, Diego, de la MLS. Claro, usted la tiene, usted la tiene criticada. Usted no le gusta. Esa no es una liga que eleva el nivel de rendimiento. ¿Y qué va a ir a hacer aquí? Está comprobado. Está comprobado. ¿Qué va a hacer? Que la MLS no es una liga favorable. Bueno, pero José Pablo, eso le gusta la MLS. ¿Cuántos seleccionados de Costa Rica juegan en la MLS? ¿Cuántos seleccionados? No hay ninguno casi. No hay ninguno. Siendo la liga con más jugadores en el exterior de Costa Rica. Pero ahora hay jugadores nuevos en la MLS que ya la gente quiere. Pero lo más reciente fue la baila que nos pegó Los Ángeles. ¿Con cuántos extranjeros? Sí, pero marca diferencia. Pero no importa, no importa los extranjeros. Es que jugase una liga que sí es más competitiva que la nuestra, como lo que se está diciendo. Es más llamativa. Es más llamativa. Para mí es una liga superior a la nuestra, porque ahorita casi cualquier liga es superior a la nuestra. Muy bien. Pero si yo lo comparo con Turquía, con Grecia, con Portugal, me sigue pareciendo que el fútbol europeo está a otro escalón. Aún así, sobre la pregunta que coloca Diego en la pantalla, dentro de los temas, ¿cuál equipo más le conviene, le conviene más a Joel? Sí. Yo veo dos realidades distintas de por qué le conviene a una u otra. Cosas distintas. O sea, los dos son positivos. Sí, pero cosas muy distintas. Por ejemplo, en la liga se convertiría en la piedra angular del proyecto, porque es justamente el talón de Quiles del equipo, que es llegando a fase final, un referente que cargue con el equipo en momentos determinantes. El jugador franquicia. De corte ofensivo. El jugador franquicia. Que está acostumbrado a eso. Lo que supuestamente quiere la liga que sea Alex López a ser de los jugadores que mejor ganan en el equipo. ¿Verdad? Eso es lo que usted espera de los jugadores que mejor ganan en el equipo. Ok, sí, sí. Entonces. Que Alex López. No calza en ese perfil. No, no calza. Entonces, al no calzar en ese perfil. Alex López no es el jugador franquicia de la liga. Es que es el jugador mejor pagado o está en el top tres. Porque yo veo a Celso mil veces mejor, más franquicia que Alex López, ¿verdad? Y con más nombre. Que igual no es un tipo que cargue con el peso. No, 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 yo sé que no, pero pensaría como que es más franquicia Celso que Alex López, pero bueno, continúa. Entonces, la piedra angular del proyecto, en Zapriza, me parece. ¡Gracias!